O saqueo, ¿dónde estabas tú en el árbol de Psicomoro? Cuando el Señor pasó, arpas de oro tú irás a tocar. Arpas de oro tú irás a tocar, arpas de oro tú irás a tocar. O Daniel, ¿dónde estabas tú en el pozo de los leones? ¿Dónde estabas tú en el pozo de los leones? ¿Dónde estabas tú en el pozo de los leones? Cuando el Señor pasó, arpas de oro tú irás a tocar. Arpas de oro tú irás a tocar, arpas de oro tú irás a tocar. 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 Arpas de oro tú irás a tocar.